La emergencia por el corte de agua aún no ha sido superada, solo controlada y atendida. Por el momento la población se ha mantenido con el agua almacenada, pero se espera que el día crítico sea el próximo lunes, debido al regreso de los vacacionistas, y el reinicio de las actividades en escuelas y empresas. La Conagua informó que en su último reporte que hubo un retraso en las reparaciones, que se esperaba que darán para este sábado en la mañana, situación que podría ocurrir en las próximas horas, anunció el director de la Conagua, Roberto Ramírez. El corte se alargó por la colocación de una pieza de enormes dimensiones, y las horas que nos hemos extendido son las que tardará en restablecerse el servicio. Estamos calculando unas 12 horas, declaró a medios de comunicación. Desde el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno capitalino informó que el abasto, y atención ante el corte de agua que vive la Ciudad de México han transcurrido de manera coordinada sin presentar ningún incidente. Sin embargo, consideró que este lunes 5 de noviembre será un día crítico toda vez que regresan quienes salieron de la ciudad, además de que se normalizan las clases. Este lunes regresarán alumnos de 7.911 escuelas de educación básica que suspendieron sus actividades, por lo que se han mantenido las verificaciones a los planteles para que mantengan un abastecimiento preventivo. María Delfina Madrigal Figueroa, Coordinadora General de Educación Capitalina, informó que a pesar de la suspensión de labores, la instrucción de suministro a planteles continuó este fin de semana. Explicó que se instalaron 545 cinacos de 5.000 litros en escuelas que no tenían cisterna, y se atendieron los planteles aún sin clases para que tuvieran posibilidad de abastecerse. En entrevista indicó que estos cinacos se repartieron hacia las escuelas que no tenían cómo almacenar agua, ya aquellas que fueron reubicadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Los seguimos monitoreando en caso de que requieran una pipa para prevenir el regreso, dijo. Sobre las escuelas privadas que mantuvieron clases, Madrigal mencionó que la mayoría previno el corte con sus propias cisternas además de que ya tenían contratadas algunas pipas. Agregó que la autoridad federal verificó que en estas escuelas existieran las condiciones de calidad que salvaguardarán la salud de los alumnos y plantilla docente. Ese mismo lunes, se prevé que los capitalinos que se fueron a vacacionar regresen, situación que reflejará la emergencia real. El 5 de noviembre esperamos que las personas que salieron de la ciudad regresen pero así como tenemos mayor demanda esperamos que sean concluidos los trabajos de la Conagua. Tendremos mayor demanda y mayor capacidad de suministro, dijo José Ramón Amieva, jefe de gobierno capitalino. En lo que va del recorte al suministro de agua en la Ciudad de México, el 70% de la atención que han brindado las pipas se concentra en las alcaldías Iztapalapa y Tlalpan. Gracias por ver el video.